En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que María asunta nos invita también elevarnos hacia el cielo, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. María partió y fue sin demora a un pueblo en la montaña de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas estalló el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor me venga a visitar? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberanos de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Conmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorró a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. La elegida de Dios, la bendita entre todas las mujeres, que fue desde su propia concepción inmaculada, que luego da luz al Hijo de Dios, al término de su vida humana, es llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo. En la transición de María es eso lo que celebramos hoy día en el misterio de su asunción. Dios, en su grandeza, quiso fijarse en la pequeñez de esta sierva y por eso nosotros también, llamados a llegar un día a la visión beatífica del cielo, tenemos que seguir los pasos de María en la generosidad y en la confianza de la fe, en la respuesta dócil y oportuna a lo que Dios nos pida, diciendo como ella, hágase en mí, Señor, según tu palabra, para que finalmente también la sigamos en este camino que nos muestra el horizonte definitivo de nuestra existencia. También estamos llamados a llegar al cielo y si una hija de esta tierra, una persona plenamente humana como nosotros, aunque purísima, puede llegar, como hoy lo celebramos, al reino de Dios, es también una invitación para no conformarnos con otras metas ni otros proyectos. La asunción de María nos quiere llevar también un día a todos al reino de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de María, hoy asunta a los cielos, les bendiga a todos el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.